Esto viene de tiempo atrás. No han surgido bandas importantes, fuertes, influyentes en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno. Las bandas más fuertes, más influyentes que compraban a las autoridades surgieron en los pasados gobiernos. Lo digo con todo respeto porque no quiero hacer enojar a nadie. Amor y paz, amor y paz. Entonces, estamos haciendo una labor para seguir pacificando a México y vamos avanzando. Y lo mejor, la mejor receta es trabajar todos los días, levantarse temprano, porque los pedacitos de la suerte los reparten como a las cinco de la mañana, y estar todos los días atendiendo los problemas y garantizándole a la gente la tranquilidad, la paz, que es nuestro trabajo.